El Dr. Shi Jing Cheng ha dedicado su vida a algo que hasta ahora se parecía mucho a la ciencia ficción. Él y su equipo han desarrollado varias herramientas médicas que ayudan a diagnosticar a los pacientes usando sonido y luz. Eventualmente queremos hacer un dispositivo como el Tricorder en Star Trek, por lo que nuestro sueño es convertir una película en una práctica real. En la serie de ciencia ficción Star Trek, el Tricorder se desliza frente a un paciente para recopilar información. En la medicina convencional, los cirujanos deben cortar el tejido sospechoso para analizarlo o arriesgarse a exponer a los pacientes a colorantes fluorescentes y nanopartículas. Estas llamadas etiquetas iluminan las lesiones para que los médicos puedan estudiarlas. La técnica, llamada imagen libre de etiquetas, elimina los procedimientos más invasivos o tóxicos al hacer rebotar la luz de las moléculas en el tumor. En esencia, los dispositivos brindan a los médicos la capacidad de mirar a un paciente en tres dimensiones en lugar de dos. Los dispositivos de imagen sin etiqueta han demostrado ser prometedores para identificar el cáncer de riñón, hígado y mama. Un dispositivo, el Margin Path, financiado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, también ayudará a los cirujanos de cáncer de mama a eliminar tumores de manera más eficiente y precisa. Si todo sale según lo planeado, Margin Path estará en el mercado dentro de tres años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.